...de responsabilidad extracontractual. Convenio que da cuenta que en virtud de las manifestaciones vertidas por el Consejo de Díaz en ocasión de la sesión ordinaria del 22 de 7 de 2022, en la que refirió que no acompañaba el proyecto de ordenanza enviado por el DEM por la existencia de un negociador sosteniendo que la camioneta objeto de la compra directa a Darce era de la mujer del socio del intendente. El intendente inició un juicio por daños y perjuicios en contra del concejal Díaz, pretendiendo que rectificara sus dichos por resultar falsos. Dicho expediente remitó según las reglas del juicio oral civil y en oportunidad de la audiencia preliminar las partes llegaron a un acuerdo en el que se adjunta a la presencia, mediante el cual el concejal Díaz desistió de todo su cuestionamiento ético realizado el intendente Ovelar en oportunidad de la sesión del 22 de 7 de 2022, reconociendo que había efectuado manifestaciones sin prueba alguna, a lo que luego lo llevó a advertir el error material e involuntario de sus dichos. Como consecuencia de ello, se homologó el acuerdo referido fijando el tribunal las costas por el orden causado. Con esto se culminó el pleito oportunamente iniciado, toda vez que se cumplió con la pretensión inicial del mismo, habiendo el concejal Díaz rectificado sus manifestaciones. Asimismo, y en razón del convenio, se envía copia del acuerdo y el auto homologatorio de este honorable Consejo Deliberante para su reconocimiento y lectura, haciéndose saber a este cuerpo que las partes acordaron que luego de ello y por el compromiso asumido, no podrán dar notas periodísticas al respecto ni referirse en adelante al asunto. Sin otro particular, los saludo atentamente y esto lo firma la abogada Fernanda Valente Loza. La abogada, aquí tenemos una parte técnica, por favor, y un informe. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si necesité el micrófono. No, no, creo que... fuerte y alto. Sí, por favor. Yo lo que... las copias que acompañé para ponernos en situación fueron, luego de la audiencia preliminar, el procedimiento oral bajo el cual se tramitó esta causa tiene por ley establecido una audiencia preliminar en la que las partes tienen que ratificar o rectificar la demanda y contestación respectivamente y ofrecer la prueba. Si no se llega a un acuerdo en esa oportunidad, entonces se pasa a la audiencia complementaria, que es donde se reúne toda la prueba y luego el juez dicta sentencia. En este caso, el juez tuvo una charla con las partes, tanto con el concejal Díaz como con el intendente Ovelar y con sus abogadas respectivas. Tratando de ver si era posible un acuerdo, el intendente Ovelar manifestó en esa oportunidad que lo único que pretendía era un pedido de disculpas y que estaba dispuesto a dejar sin efecto el reclamo del monto indemnizatorio que pedía de 200.000 pesos. En tanto que el concejal Díaz reconoció que había dicho manifestaciones sin prueba alguna, que él se estaba refiriendo a otra cosa y en razón de eso llegamos a un acuerdo, el cual fue escrito, que fue presentado por el concejal Díaz con su abogada y por el intendente Ovelar con mi patrocinio, que voy a pasar a leerlo. Entre el señor Ovelar, Rubén Justo, en su carácter de intendente de la Municipalidad de la Cumbre, DNI 11973174, y el señor Díaz Carlos Alberto, en su carácter de concejal municipal, DNI 22663356, en conjunto denominado en las partes, en el marco de los autos caratulados expediente 11209020, Ovelar Rubén Justo contra Díaz Carlos Alberto, abreviado daños y perjuicios, otras formas de responsabilidad contractual, tramitación oral, que tramitan antejugado civil y comercial de familia, de segunda nominación, Secretaría 3 de Cosquín, acuerdan en celebrar el presente acuerdo de conformidad a las siguientes cláusulas especiales. Antecedentes. Que en oportunidad de las manifestaciones vertidas por el concejal Díaz en la sesión del 22 de julio del 2022, en ocasión del tratamiento del proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con el fin de que el Honorable Consejo Deliberante de la Cumbre autorizara al mismo a adquirir, por vía de excepción, es decir, por contratación directa, un vehículo marca Renault Kangoo, chapa patente AD673CK. El concejal Díaz, al fundar su voto negativo, aseveró ciertos hechos con relación a la persona del Intendente Rubén Justo Velar, en base a lo publicado en los registros públicos, con relación a un familiar de éste. Pero la sustanciación del presente juicio tomó conocimiento de la documental acompañada por la parte actora, que no le constaba, en forma previa a la sesión, que lo llevó a advertir del error material e involuntario de sus hechos. Primera, el concejal Carlos Díaz desiste de todo cuestionamiento ético realizado al Intendente en oportunidad de tratarse el proyecto de ordenanza para adquisición de un vehículo marca Renault Kangoo, chapa patente AD673CK, mediante contratación directa, en la sesión del 22 de julio del 2022. Segunda, las partes para dejar a salvo cualquier menoscabo que pudiera llegar a producirse en el honor del Intendente, tanto en su proyección objetiva como subjetiva, y por lo que fuera motivo del cuestionamiento realizado en la oportunidad de tratarse el mencionado proyecto de ordenanza, acuerdan enviar copia del presente al Honorable Consejo Deliberante para su conocimiento, acordando que luego de cumplido ello, no volverán a referirse en adelante al asunto ni dar notas periodísticas al respecto. Tercera, las partes reflexionan sobre el presente acuerdo como un ejemplo de responsabilidad y sensatez política, contribuyendo al entendimiento y a la transparencia del debate público, manifestando que nada más tienen para reclamarse al respecto y solicitan el archivo de las actuaciones en el encabezado del presente. Cuarta, en razón de la naturaleza del presente acuerdo, de las partes, las mismas convienen en que las costas serán soportadas por su orden, es decir, cada parte abonará los gastos y honorarios de sus respectivas abogadas. En prueba de conformidad, se suscribe ejemplar a un solo efecto en la localidad de la Cumbre, provincia de Córdoba, está en blanco porque fue el proyecto que se presentó en el tribunal. Luego de ello, estos escritos fueron presentados por el concejal Díaz, con fecha 26 de junio del 2023, por la discente en realidad, con fecha 23 de junio del 2023. Y como consecuencia de ello, el juzgado dicta el auto número 358 que dice, Cosquín, 4 de septiembre del 2023. Y vistos, estos autos caratulados, Ovelar Rubén Justo contra Díaz Carlos Alberto abreviado, daños y perjuicios, otra forma de responsabilidad extra contractual, tramitación oral, expediente número 1120-90020, en los que mediante presentación electrónica de fecha 29 de agosto del 2023, comparece la doctora Fernanda Gabriela Valente Lozada, matrícula profesional 132923. En su calidad de abogada apoderada del actor, el señor Rubén Justo Ovelar, DNI 11973-174, a los fines de solicitar la homologación judicial del acuerdo celebrado entre las partes en relación a las manifestaciones vertidas por el concejal Díaz en la sesión del 22 de julio del 2022, en ocasión del tratamiento del proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con el fin de que el Honorable Consejo Deliberante de la Cumbre autorizar al mismo adquirir por vía de excepción, es decir, por contratación directa, un vehículo marca Renault Kangoo, chapa patente, AD673-CK, el cual dispone, primero, el concejal Carlos Díaz, de excepción de todo cuestionamiento ético, realizado al intendente en oportunidad de tratarse el proyecto de ordenanza para la decisión de un vehículo marca Renault Kangoo, chapa patente, AD673-CK, mediante contratación directa en la sesión del día 22 de julio del 2022. Segunda, las partes para dejar a salvo cualquier menoscabo que pudiera llegar a producirse en honor del intendente, tanto en su proyección objetiva como subjetiva, y por lo que fuera motivo del cuestionamiento realizado en la oportunidad de tratarse el mencionado proyecto de ordenanza, acuerda enviar copia del presente al Honorable Consejo Deliberante para su conocimiento, acordando que, luego de cumplido ello, no volverán a referirse en adelante al asunto ni dar notas periodísticas al respecto. Tercero, las partes reflexionan sobre el presente acuerdo como un ejemplo de responsabilidad y sensatez política, contribuyendo al entendimiento de la transparencia del debate público, manifestando que nada más tienen para reclamarse al respecto y solicitan el archivo de las actuaciones referidas en el encabezado del presente. Cuarta, en razón de la naturaleza del presente acuerdo de partes, las mismas convienen en que las costas serán soportadas por su orden, es decir, cada parte abonará los gastos y honorarios de sus respectivas abonadas. Y considerando que los presentes pasan a consideración del suscripto a fin de homologar el acuerdo arribado entre los señores Robert Justo Velar, DNI 11973174, en su carácter de Intendente de la Municipalidad de la Cumbre, y el señor Carlos Alberto Díaz, DNI 22663356, en su carácter de concejal municipal, en relación a las manifestaciones vertidas por el concejal Díaz en la sesión del 22 de julio del 2022, en ocasión del tratamiento del proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con el fin de que el Honorable Consejo Deliberante de la Cumbre autorizara el mismo a adquirir por vía de excepción, es decir, en la sesión directa, un vehículo marca Renault Kangoo, chapa patente AD673CK, que se encuentra descrito en los vistos. Dos, que impreso el trámite de ley con fecha 12 del 9 del 2022 y de conformidad a lo dispuesto por el artículo primero de la ley 10.555, se ordenó continuar la tramitación de la presente causa bajo las reglas y trámites del proceso civil oral y del protocolo de gestión de la prueba aprobado por el Acuerdo Reglamentario 1150 Serie A del 19 de febrero del 2019. Tres, que se valora la conveniencia de aprobar lo pactado por lo que a tenor de sus cláusulas, lo acordado por las partes y el interés de cada uno de sus miembros, no vulnerando disposiciones de orden público ni contrario a preceptos de moral y costumbres. Cuarto, costas por el orden causado, no regular los honorios profesionales de la doctora Fernanda Gabriela Valente Lozada, matrícula 1.32.9.23, y Yamila Jorgenina de la Vega Oriedo, matrícula profesional 1.41.8.55, en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 del Código Barancelario, por todo ello, y lo dispuesto por los artículos 353 del Código Procedimiento Civil y Comercial y 26 del Código Barancelario, resuelvo, homologar el acuerdo celebrado entre los señores Rubén Justo Ovelar, DNI 11973.174, y el señor Carlos Alberto Díaz, DNI 22663.356, transcripto en los vistos, interponiendo para su mayor validez la pública autoridad que el tribunal inviste. Dos, costas por el orden causado, no regular los honorios profesionales de la doctora Fernanda Gabriela Valente Lozada, matrícula 1.32.9.23, y Yamila Jorgenina de la Vega Oriedo, 1.41.8.55, en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 del Código Barancelario, protocolícese, hágase saber y dese copia. Firmado digitalmente por Marto Francisco Gustavo, juez de primera instancia, con fecha 4 de mayo, desde septiembre, perdón, del 2023. Bueno, se da por terminado el tema. Así es. Muy bien. Así siguieron las partes. Si se da por terminado el tema, quiero pedir al cuerpo, por respeto a la gente que está, cambiar el orden del día, si nadie se opone, y hacer primero el ágate que corresponde al destacado... ¿Dónde está diciendo?